Bueno, ya estamos aquí, como siempre, un día más para traerte esa pildorita que necesitas informativa sobre tu Barça. Porque hay Mundial, porque hay parón de selecciones, pero tú quieres saber qué está pasando en el club, porque el club no descansa, bueno, descansaron una semana, ya está. A partir de ahí, todo en marcha. Y como siempre, os traemos aquí toda la información del Barça, noticias, rumores contrastados y demás. Y un poquito de selecciones. Así que, ¡vamos al lío! ¡Vamos al lío! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Más Que Pelotas, en este nuevo vídeo, en esta nueva entrega de la Más Que Noticias, ya sabéis, donde os traemos toda la actualidad blaugrana. Antes de empezar, recordaros, os podéis suscribir totalmente gratis a este canal. Ayudáis un montón a que el proyecto siga creciendo y, sobre todo, ayudáis a que el contenido llegue a más culés. Culés necesitados de información veraz y contrastada como la que tenéis vosotros y vosotras. Así que, bueno, pues no os cuesta nada suscribiros. El Barça, más bien Xavi, no pierde de vista uno de sus grandes objetivos para este Mundial y no es otro que el bueno de Ikael Gundogan. Parece ser que hay una divergencia de opiniones en la Secretaría Técnica, Dirección Deportiva y en los gustos de Xavi sobre quién debería ser ese mediocampista, pivote o interior que reforzarse el equipo por precio, por temas de salario y, sobre todo, por temas futbolísticos. Xavi, como ya os dijimos, estará presente en ese partido donde España enfrentará a Alemania este domingo en Doha porque así lo ha requerido el propio entrenador. Verá también a Brasil, vio también a Argentina. Bueno, en una de las tribunas especiales VIP del estado Albaid, el técnico seguirá con especial atención no solamente a la selección española y a todos los jugadores que tenemos ahí, sino también a alguno que otro que le interesa de la selección alemana. Uno de sus favoritos, futbolista fetiche para Xavi, siempre os lo he venido contando, es Ilkay Gundogan, un centrocampista que, bueno, se ajusta, digamos, a todo lo que Xavi requiere en un interior o en un pivote o en un mediocentro posicional. Todos sabéis, y si no, ya os lo digo yo, que Gundogan culmina contrato en junio y podría negociar con cualquier equipo a partir del 1 de enero para marcharse gratis. Así que la presencia de Xavi en ese estadio, en ese país, hace que todos los rumores se disparen. En 32 años tiene el bueno de Gundogan y es una de las opciones, la que más le gusta a Xavi de todas las low cost que le han presentado encima de la mesa, como puede ser, por ejemplo, el caso del portugués Rubén Neves, que estaría más tirando, como ya os dije, por el tema presidencialista o la dirección deportiva, ¿no? Digamos que las divergencias empiezan ahí. Hay gente en la directiva o la dirección deportiva que prefieren a Rubén Neves por edad, por comodidad de pagos y tal, creen que es una apuesta más a futuro y en tema de Xavi y su gente, pues prefieren un tipo más como Gundogan. Es cierto que Gundogan, como ya os digo, tiene 32 años, ha estado toda su carrera sufriendo muchas lesiones, pero también es cierto que Rubén Neves tampoco se ajusta mucho a esa capacidad que buscamos, a esas capacidades que buscamos en un pivote en el Barça. Entonces, como a Xavi no le convence, pues propone a Gundogan y como a la dirección deportiva no le convence a Gundogan, propone a Rubén Neves y viceversa. Lo que está claro es que esto no supondrá ningún tipo de bache en la construcción de lo que viene siendo el plan deportivo de cara al siguiente mercado de fichajes y que decidirán, como siempre, en consenso. Pero que sepáis que estas dos bazas están encima de la mesa con otros 1.500 nombres más, pero estos dos son los que, digamos, están cada día más a debate. Rubén Neves, repito, por proyección y por facilidad de negociaciones con el señor Jorge Méndez y, en caso del alemán Ilkay Gundogan, pues porque los gustos de Xavi van más por ese estilo. Digamos que tonto no es, eh. Gundogan, cuando está bien, es uno de los mejores mediocentos del mundo, las cosas como son. Lo que pasa es que, claro, 32 años tal, bueno, ¿qué piensas tú? Mira, aquí abajo te leo, por ejemplo. Pero antes de continuar, déjame que te pregunte una cosa. Supongo que ya sabes lo que es Pug Mobile, ¿no? Sí, Pug Mobile, uno de los mejores Battle Royales que han existido nunca para tu móvil. Un juego que reúne a más de 50 millones de jugadores diarios y que, a día de hoy, está colaborando, ojo al dato, con los mejores. Ahora te cuento por qué. Este año han hecho un montón de colaboraciones, sin lugar a dudas, de las mejores. Entonces, Spiderman, Baby Shark, Godzilla, también The Boys, una de mis series favoritas. Dragon Ball Super Hero, Evangelion, bueno, un montón de cosas. Y como todos los buenos Battle Royale, pues puedes jugar en un montón de modalidades de juegos. Pues yo que sé, solitario, en dúos, en grupos, lo que te apetezca, vamos. Y como todo buen Battle Royale, pues además tienes un mapa para ir haciendo lo que te dé absolutamente la real gana. Descubrir mapas escondidos, cuevas, porterías de fútbol, aquí nos gusta el fútbol, jugar con tus colegas y buscar inclusive tesoros escondidos con recompensas espectaculares. Ojo al dato. Yo ya me lo he descargado y además de todo esto, por si fuera poco, te voy a dejar el link aquí abajo para que te lo descargues tú también y podamos tener unas partiditas. Porque esto no es todo, no, no, no. A Pug Mobile le gusta el fútbol y evidentemente le gusta el Mundial y por eso me han traído aquí para contaros que va a colaborar nada más y nada menos durante todo el Mundial, sí, sí, durante todo el Mundial con Leo Messi. Y ya sabéis lo que significa Leo Messi, no solamente para mí, sino para todos los culés y todo el mundo del fútbol. El mejor jugador que hemos visto con nuestros ojos. ¿Qué puedes hacer en Pug Mobile con esta súper colaboración con Leo Messi? Conseguir artículos personalizados, botas doradas que te harán correr más por el mapa, máscaras e inclusive tendremos apoyo en la creación de contenidos del propio Leo Messi, que ya está publicando en su Instagram. O sea, una locura. Y no será lo único de fútbol que podrás ir investigando mientras vas cargándote a tus rivales. El parque temático de fútbol en el área de la mina de Herángel habrá pues todo decorado de fútbol, como los coches de fútbol, como también los campos de fútbol con sus porterías, sus pelotitas, donde vas a poder meter tus goles. ¿Qué estás esperando para bajarte esto? Yo no sé por qué tardas tanto. En el link de la descripción te dejo Pug Mobile, el mejor Battle Royale, que como ya dice su propio nombre, lo puedes llevar en tu teléfono para jugar en tus trayectos, del metro, del autobús, donde quieras. Link en la descripción. Pug Mobile. Bueno, de Messi, de Argentina y de los mediocentros hay que hablar del señor Enzo Fernández, un futbolista que ha estado sonando todos los días para el Barça. Un futbolista que demostró ayer, por fin le dejaron un poco más de chance, demostró no solamente las capacidades que tiene para ser titular indiscutible en la selección argentina, no por el golazo que metió, que pueden estar muchos factores, sino por cómo juega. Añadiéndole además también ese tremendo zarpazo que pegó, golazo tremendo, subiendo el 2-0 al marcador que la selección argentina ganó a México. Que por cierto, si no habéis visto el vídeo resumen, lo tenéis todo por aquí arriba. Bueno, pues Enzo Fernández es uno de los que ha estado sonado. Es verdad que está en lista de futuribles, que le gusta Xavi, que le gusta la secretaría técnica, quizá que abría un poco más de consenso. Hay riesgos como en todas las operaciones, pero lo que está claro es que el valor de Enzo Fernández sube día a día. El Benfica quiere una puja internacional por este futbolista, porque sabe que no va a poder retenerlo tras el Mundial. Y sabe que tiene en su poder el pedir lo que le dé la gana. Una cifra alta, se habla, se especula ya que estaría ya rondando los 80-90 millones de euros por un futbolista, repito, que alterna no solamente juventud, con buenos minutos, con selección absoluta. Y además es un tipo que golea bastante bien. Para mí podría ser el mediocentro perfecto que estamos buscando si estuviésemos bien económicamente. Las cosas como son. El Barça a día de hoy padece de una economía muy débil y a la hora de fichar un 5, pues esto duele bastante. Porque claro, tienes que ir mirando y buscando las ofertas, como cuando vas al mercadillo de tu barrio. Pero bueno, Enzo Fernández es un futbolista que gusta mucho, que es impresionante, pero que de momento su precio lo aleja mucho del Barça. Porque el Benfica quiere cash, quiere que paguen, montante y solante, y sabe que van a haber muchísimos equipos que quieren poner ahí la pasta. Uno de ellos, el Arsenal de Alteta, como no podía ser de otra manera. Así que, de momento, lejos, muy lejos, Enzo del Barça. Que demuestra día a día que tiene un nivel brutal, no lo digo yo ya, lo dice Xavi. Xavi comentó, inclusive ayer, a ESPN Brasil, que ya había hablado con el padre, como siempre con permiso del Palmeiras, para la gira esta que están haciendo internacional, a ver a quién se lleva a su hijo, con permiso del club brasileño, que pedirá cash. El Barça ya lo sabe. El Palmeiras no va a aceptar una cesión de no sé qué, un pago a plazos, no. El Palmeiras quiere un pago íntegro y se habla también de que estaría pidiendo, llegando a pedir ofertas, o estaría valorando entre 60 y 80 millones de euros. El Madrid está metido, está metido el PSG, hay un montón de clubes metidos, y el Barça, que es uno de ellos y es seguramente uno de los que más gusta a Hendrik por las entrevistas que ha dado, pues es el que menos capacidad económica tiene, el que menos músculo económico tiene. Xavi dijo que ojalá y viniese al Barça, ojalá y escogieses el Barça, porque pues el Barça necesita jugadores así, y es totalmente cierto. El Barça necesita talento individual, talento de estos jóvenes que faltan por pulir, pero que son diferenciales, ¿no? A día de hoy tú miras y de aquí a cuatro años quién va a ser el crack. Pues te cuesta ver quién va a ser esa estrella diferencial con ese regate, con ese dribbling, con ese desborde y con esa chispa de superclase mundial. Ojalá y sea Ansu, y se recupere. Pero vamos, de momento las cosas no pintan del todo claras con Hendrik, porque el brasileño, como digo, aglutina unas ofertas que no son ni medio normales para un chaval de su edad, que la está absolutamente rompiendo. Rompiendo su padre o el presidente, no, el presidente del Palmeiras dijo que el único club que estaba haciendo contactos ya directos, formales y de manera intensita, era el PSG. Al final el PSG es el que más dinero tiene. Y llevarse a Hendrik, pues sería un golpe otra vez a los grandes de Europa, ¿no? Se llevó a Messi, se llevó en su día también la renovación de Mbappé. Otro golpe a los grandes de Europa. Oye, mira tú, me estáis aquí todos matando, vengo yo, pongo 80 merluzos y me lo llevo. Es lo que tiene, es lo que tiene, poderoso caballero don dinero y hay que acostumbrarse a lo que estamos viviendo y a la situación en la que estamos. Ojalá y Hendrik eligiese al Barça y obligase al Palmeiras, de alguna manera, negociar una reformulación de oferta o algo con el Barça, ¿no? Que le fuese satisfactoria al conjunto Gulen, en plan, oye, yo solo quiero ir al Barça. Pero no tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta, ya dicen que el entorno de Hendrik es bastante parecido, pues, al de estos grandes supercracks jóvenes, ¿no? Como Neymar y etcétera, etcétera, ¿no? Que, digamos, que tienen ahí a mucha gente alrededor que le dice, no, haz esto, ¿no? El dinero tal, el paz cual. Así que, pinta mal, pinta mal lo de Hendrik. Donde vaya lo disfrutaremos. Esperemos que no sea el Madrid. Bueno, ayer comentamos por encima las lágrimas de alegría de Robert Lewandowski, pero no comentamos que hizo declaraciones y dejó muy claro que para él, literalmente, era un sueño marcar en un Mundial. Hay que recordar que Robert Lewandowski tiene una estadística de goles de cerca de 600 o 700 goles ya y no había marcado todavía en un Mundial y, bueno, pues, se echó a llorar, como es normal, con ese gol mundialista que va a sumar a una tremenda carrera. Un futbolista que es un futbolista de época, que va a ser recordado seguramente a lo largo del tiempo como un gran delantero, pero que le faltaba eso, ¿no? Y ha podido cumplir su sueño. Así lo explicaba Robert Lewandowski. Está claro que cuando jugamos en la selección lo primero es el bien del equipo, pero sí es cierto que yo soy delantero y siempre tengo en mente que también quiero marcar. El tema del penalti... Bueno, quizá con esto me he quitado la espina. A todo esto hay que añadirle esto que comenta, ¿no? Que la pesadumbre o la pesadez que sintió al fallar, entre comillas, o no anotar ese penalti que tuvo en sus botas, ¿no? Y poder pensar que Polonia no iba a depender de ella misma para pasar o no a los octavos o que quizá ya los habían eliminado por su culpa. Todo esto afecta mucho a los delanteros. Los delanteros viven, viven, evidentemente, de marcar goles. Esto es la verdad. La realidad es esta. Y es normal que aunque piensen en el colectivo pues siempre tengan esa espinita de decir otro partido que me voy que no marco. Hay que recordar que Robert Lewandowski ha igualado el récord de Pelé con Brasil de 77 goles internacionales. Una locura porque tenéis que pensar que Polonia no es ni de lejos la Brasil de Pelé. O sea, a ver, las potencias del fútbol europeo sabemos todos quién son y no está Polonia precisamente ahí. Así que cuidado ahí. Es la primera vez que Polonia aspira a superar una fase de grupos. O sea, a día de hoy digamos que Polonia está en su mejor tesitura para pasar una fase de grupos. Así que imaginaos, 77 goles internacionales, Robert Lewandowski lo mismo que Pelé. Pelé con Brasil, contextualicemos. Lewandowski con Polonia. Bueno, y sobre Luis Enrique y sus palabras ha hablado y ha dicho que son conscientes de que el rival, de que Alemania, tiene una necesidad muy grande y que juega muy bien al fútbol y que van a ir a por todas. Pero confía mucho en su grupo, en su equipo y sobre todo en las oportunidades que va a tener España. De hecho, Luis Enrique ha dicho que también España va a salir como si fuera los octavos de final. Digamos que si se jugase una final, España saldría igual. Van a salir contra Alemania a ganar. Cada partido es una final. Ha tirado un poco del tópico ese del partido a partido, pero es que es la realidad. España no puede despistarse ni un minuto porque estamos viendo como cualquier selección que hace un poquito el tonto se va a la calle o tendosan goles. Mira, Alemania está sufriendo, Argentina sufrió ayer. Al final, lo mejor es que España pues siga tirando un poco de, digamos, buen fútbol y buenos resultados que a día de hoy de momento está siendo de las selecciones que mejor fútbol desplegan. Luis Enrique no ha caído en el exceso de confianza por ese 7-0 a Costa Rica, pero sí ha asegurado que La Roja va a disputar el encuentro como si fuera una eliminación que para ellos también le va a la vida, que los alemanes vendrán a por todas, pero nosotros también. Y otro de los que ha hablado ha sido Dani Olmo. Recordad, Dani Olmo en el verano del 2021 estuvo a esto, a esto de acabar en el Barça. Un Dani Olmo que ha sido cantenado en el Barça, que está en el Leipzig y que de momento no ha renovado. El Leipzig lo ha tasado en 80 millones de euros. Es un futbolista al que también se le ha ofrecido una oferta de renovación ya porque quieren blindarlo, es el mejor jugador que tienen allí o de los mejores. Es cierto que viene de lesión, pero vamos, el otro ya metió un tremendo golazo, o sea, es un muy buen futbolista. Y el Barça está ahí entre esos equipos interesados en los que si Dani Olmo decide salir va a querer pujar. Sabéis que va a acaparar la atención seguro de los grandes, no solamente de la Premier sino de España también en los próximos meses, pero repito, el Barça no le pierde ni la vista ni la ficha. Y hay contacto además directo entre gente del Barça y el bueno de Dani Olmo. El caso es que además pues el Leipzig como os digo ha ofrecido una gran cantidad de dinero a Dani Olmo para renovar y el propio Dani Olmo sabiendo que tiene esto y sabiendo que tiene la oportunidad mil oportunidades para marcharse del conjunto alemán a una entrevista de Nas y ha dicho esto estoy muy tranquilo en el Leipzig me queda año y medio de contrato así que no tengo prisa no es momento de hablar de esto también te digo porque las futuras operaciones son eso futuras a día de hoy estamos en algo mucho más importante que todo esto como es un Mundial vamos que el bueno de Dani Olmo no quiere que nadie le despiste ni que le coman la cabeza como siempre esto lo llevará mi representante bla 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 la cosa es que repito al Barça le gusta mucho es un futbolista de ataque no sé dónde lo podríamos encajar pero seguramente si alguien de arriba marchase Dani Olmo sería una oportunidad jamás por esos 80 millones de euros que quiere el Leipzig pero otra puja que se viene en un mercado que se prevé que va a estar muy muy interesante veremos si renueva o no el bueno de Dani Olmo y esperemos que nos siga dando golazos y buenas actuaciones con España que sobre todo hoy contra Alemania estoy seguro que lo necesitaremos ¿qué opinas tú de todo esto? pues mira aquí abajo me puedes dejar tus opiniones y tus comentarios te recuerdo que hoy tal y como termina España iniciamos directo cuando juega España un minuto después de que termine el partido en vez de hacer un vídeo hacemos directo repasando toda la jornada y el partidazo también como es el España Alemania así que te espero aquí no te olvides de suscribirte para que te avise no solamente cuando estemos en directo sino cuando subamos un vídeo nos vemos luego espero verte aquí porque voy a pasar lista y bueno desead suerte a la selección española un saludo y muchas gracias gracias Gracias. Gracias. Gracias.